Luego de establecer que el desmonte por losas de la Torre 5 del Space podría tardar alrededor de seis meses, la Alcaldía decidió que el procedimiento se efectuará a través de una implosión controlada que garantice resultados eficientes en tan solo minutos. El procedimiento de la Torre 5 podrá ser realizado en aproximadamente 45 días, cuando la Universidad de los Andes haya recolectado las muestras suficientes para efectuar el estudio que busca dar luces sobre las causas del colapso de la Torre 6 y el estado de las torres 1 a 4. Sin embargo, si la constructora cede o lo decide, la demolición controlada podría incluir a todas las torres del proyecto. Si la conclusión es que no se puede rehabilitar, sino que hay que demolerla toda, se pasa a la demolición sin ningún problema, acompañamos la demolición para que se haga sin afectar la zona de calamidad, etc. Las autoridades estudian si es posible que previo al desplome controlado de la torre, los afectados puedan retirar algunos enseres de sus viviendas y aclararon además que el único concepto vinculante para tomar decisiones sobre el futuro del space es el que emitirá la Universidad de los Andes.